Piso del puzzle, onto the level Muy buenas a todos chicos, ya que estamos de nuevo video mas Esta vez de Final Fantasy 2 Como primer video de todo el año Si Pasamos no se cuantos años ya en mi canal Creo que 2 o 3 Pero vamos a jugar ahora la Custom Night Y vamos a jugar la noche 20, 20, 20, 20 Que es como se llamaba La unica noche la vi en el Final Fantasy 1 A la Custom Night que al final Lo pude pasar pero no lo Grabe por retrasado mental Asi que vamos a jugar que son solamente Los animatronicos old Los animatronicos viejos, no estan ni los Toys Ni Golden Freddy, ni Balloon Boy, ni nadie Solamente estos Y he descubierto la táctica para pasar horas Fácil y rápido Y no es Lo mas sencillo, solamente hay que placer al frente Y abrir y dar cuerda No hace falta mirar para los lados Solamente cuando Te ponen la máscara Mirar para siempre por un lado Lo único que quiero hacer es mantener la cámara 11 Dar cuerda Y solamente alumbrar para el centro Porque solamente Foxy es el único que nos puede Nos puede joder la vida y un minuto Esto es una loca de volumen Porque si no lo escucho Ahi esta Y creo que esta Bonnie creo que esta en el conducto Y creo que ya esta Acá, no chica era Miro para un lado Le quito la mascara La flasheo Y ahora va a aparecer Bonnie Lo sabia, mirar para un lado Y ahora creo que esta el chico de trabajar en el conducto de ventilación Voy a llenar la media luna Esta Esa es la táctica Solamente flashear a Foxy y la caja de música Voy a llenar la media luna otra vez No puedo, no me deja flashearlo No me dejaba flashearlo Vieron ustedes que no me dejaba Porque es como que Bonnie esta bien Ahí A la mitad Necesito que llenar la caja de música de media luna Ahí esta Como ven es Sencilla la noche Lo único que hay que hacer es flashear al frente Y llenar la caja de música Aca Esta Foxy en medio creo O... Si O si no voy a nipuestar Le pongo la mascara Me quito esto que tengo en la mano puesto Aca Precisamente abrí la cámara No, 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 no me quedo claro No me quedo claro como mori No me quedo nada claro como mori Si Vamos a Hacer otro intento mas Porque no me quedo claro como mori Osea me puse la mascarada muy rapido Pero no me dejó Me dejó la noche 20, 20, 20 otra vez Que, osea Es la primera noche, osea Es como la noche Es la noche 7 Pero la primera parte de la noche 7 La ultima la del Golden Freddy Vamos a Vamos a A la caja de música otra vez No hay esta Foxy todavía Ahí ya vino Foxy Para que se escucha el ruido No lo puedo flasher pero necesito cargar la caja No me deja flasher a Foxy No se porque Porque esta Freddy Ahí esta Tengo bien controlado todo Perdón por si me quedo callado Estoy concentrado en la Estoy concentrado sobre Abrir la cámara Creo que perdí No se porque Bueno perdí Bueno perdí Bonnie el que siempre deja un poco mas de Deja tiempo Menos Me trabo Me trabo Me trabo Bonnie el que deja mas tiempo entre los Entre los otros No puedo flasher a Foxy No me deja Al máximo Ah porque esta Freddy No esta Foxy genial No la cargo No la quiero cargar al máximo Porque ahora me van a bajar la cámara Ta No se porque cuando te escuchas dos veces La ventilación es que ya hay uno Que ya hay uno Cuando se escucha una vez que entra Y cuando se escucha dos veces que ya Que ya esta afuera Chica acaba de entrar en la ventilación Vieron que no salio porque no Porque no se escucha una vez What? Se bubeo Porque osea Me bajo la cámara chica Y yo y ya Y ya bajo para Para ponerme la máscara Creo que hay alguien aca No Díganle al producto Ahora si esta aca ¿Lo ven? Cuando se escucha la ventilación dos veces Que ya hay algo Foxy ya esta flasheado otra vez Chica no puede asamada para matarme todavía Son las una de la mañana Ahí esta creo que hay alguien aca No, ahora si Lo sabia Y chica creo que tambien si no me equivoco No se, creo que perdí Creo que perdí Creo que perdí No, no perdí La voy a cargar Bastante ya que no esta Al maximo Creo que se dan frente otra vez Ahí esta Y ahora Bonnie Ta Y chica creo que tambien Sabia Vieron vieron que dije Chica va a estar y estuvo Porque se escucha la ventilación Cuando había alguien Si cuando alguien se escucha la ventilación Hay dos posibilidades Que este o Que hay un 50% del que este Y que no este Osea Ahí voy ¿Van a dejar la cámara? No Sabia Como escuché dos veces la ventilación Estuve mas atento sobre ponerme la máscara La máscara Y esta Freddy Entro chica Pensi que va a entrar Freddy No pasa nada Tengo que darle cuerda a la caja Ahí voy A la media luna Foxy no esta Sino que esta Bonnie enfrente solamente Esta Esta es la noche en la que mas En la que mas linterna se gasta la noche en la que esta Foxy Porque Foxy es el unico que necesita ser flasheado Perdí creo, perdí Creo que perdí No, la perdí No, la perdí Cargo ahí Acá Bonnie fuera Chica fuera Freddy no esta Y Foxy esta flasheado Y creo que ahora esta chica acá No, esta la mentira a ser todavía Pero va a salir No estoy seguro si va a salir Está acá pero no quiere salir Bueno, Bonnie Como ven Cuando se escucha parece que están más atentos sobre bajar Lo más rápido posible Y creo que esta chica está bien No, creo que perdí Siempre que aparece chica Digo, siempre que aparece chica Siempre que aparece chica Digo, siempre que aparece chica Porque puede ser que pierda Vamos a cargar un poco Ahí No me puse a más cariño Si hubiera alguien me hubiera muerto Al máximo Bonnie está afuera ya Y creo que Chica ya está acá también Sí A ver Vamos a cargarse a las 4 de la mañana Foxy ya está flasheado Genial Como son las 4 de la mañana Tengo que estar muy atento ahora Porque yo voy a perder Ahora me quiero matar Ya estoy Ahora me va a aparecer alguien seguramente Sí Lo sabía Sabía que me iba a aparecer alguien Por el simple hecho de que Te escuchaba ventilación cuando había alguien Estar enfrente Cargo ahí A ver Cargo un poco Cargo entera Bonnie ya está afuera Estoy transpirando Estoy transpirando Estoy sudando Qué miedo me va esto No estoy seguro si alguien me va a aparecer o no Foxy ya está flasheado Genial Chicas ya está afuera 5 de la mañana Y creo que Bonnie es el que me va a atacar ahora Es nada Sí Por favor No quiero vivir más Bueno En realidad quise decir Quiero vivir más Creo que apareció Bonnie o Foxy o los dos Si los dos Quiero vivir Quiero vivir por favor Ahí hay una acá creo Si Bonnie Por favor Que se acabe la noche Que se acabe la noche Chicas ya no puede hacer nada ¿Qué tomas tiempo? Sí 6 de la mañana Qué tenso son las noches Las noches 7 Los reto o sea Ahora vete Me dieron No me dieron nada Y Y la razón Por Por Hay cosas Animatrónicos Por Como Tratar mal Los animatrónicos O algo así Y no sé qué más Vamos Ahora si nos dio las 3 estrellas Pero ganamos antes Un reto Estuve viendo los retos Y ahora nos pone Esta con estrella Y este No sé Tenemos que Terminamos 20 20 20 Descartado Esto ya Descartado Nos queda Nueva Ancini Doble Trubbe Night of Missing Foxy Foxy Ladies Night El Circo de Freddy El reto del cupcake O de los pastelitos Para siempre Fresred Algo así Y Golden Freddy Básicamente que terminamos La primera noche Y nos queda Todo lo demás Bueno Si nos acabamos El episodio de hoy Espero que les haya gustado Recordad Dar like Comentar Y compartir Para no perder Ningún video Y acá Os quiero Un abrazo Y nos vemos En el siguiente Bye bye